Saludos a todos gente y bienvenidos. Aquí os traigo el resumen de las noticias y lo más interesante que ha pasado durante esta última semana de agosto. Lamentablemente tendremos que hablar sobre las malas noticias para Mulegen, el nuevo MMO de supervivencia Survived By y el nuevo evento en Fortnite. Todo esto y mucho más es el Semanal MMO, episodio 67. Y puestos a empezar por algún lado, será mejor quitarnos las malas noticias lo primero. Hace unos pocos meses, WebZen nos anunció que la beta abierta de Mulegen empezaría durante este mismo verano. Más adelante concretaron que sería durante septiembre y ahora esta última semana han comunicado que finalmente han tenido que retrasar el inicio de la beta abierta hasta el mes de noviembre. Y la verdad es que ha sido un pequeño palo, ya que después de todos estos meses de espera, cuando ya pensábamos que casi lo teníamos ahí, pues nos toca esperar otros tres meses más. Según WebZen el retraso se debe a que quieren que el juego tenga la máxima calidad posible y que quieren aplicar algunos de los cambios y balanceos de las últimas versiones en Corea. Y todo esto pues ha alterado el calendario que tenían previsto y han tenido que retrasar un poco el comienzo de la beta. Al final ha preferido no sacar una versión que sabían que tendrían que cambiar y sabrían que tenían que mejorar y optar por retrasar un poco el lanzamiento y ofrecernos una versión final mejor. Solo podemos esperar lo mejor y que la espera merezca la pena y nos ofrezcan un buen producto. Ya sabéis, y para cualquier cosa nueva que vayamos sabiendo sobre Mulegen, aquí estaré para contárosla. Y siguiendo pues con las malas noticias, My.com ha anunciado el cierre de Cloud Pirates. Un juego de combate y PvP entre barcos flotantes donde los jugadores podían ir personalizando su barco y enfrentarlo contra otro equipo de jugadores. El juego se enlazó como Free2Play ahora unos cinco meses y aunque My.com no ha dicho concretamente por qué cierren el juego, ya nos podemos imaginar que se debe a que no ha cumplido todas las expectativas que tenían puestas en él y el número de jugadores ha ido descendiendo desde que salió. Creo que en el fondo pues no era un mal juego, contaba con algunas cosas interesantes y seguramente con margen de mejora, pero tampoco es de lo peor que he jugado. Pero sí que creo que estamos ya en un mercado súper saturado de juegos de disparos entre cosas, ya sea entre tanques, entre aviones, entre naves, entre barcos, entre lo que sea. Tenemos infinidad de estos tipos de juegos y no creo que exista tanta oportunidad y tanta comunidad de jugadores para que todos tengan su parte del pastel. Así que bueno, supongo que tendremos que añadir Cloud Pirates a la lista de bajas en la feroz batalla del mercado de juegos Free2Play. Y ahora pues mejor vamos con alguna noticia un poco más alegre, como por ejemplo el anuncio del nuevo MMORPG Free2Play Survived By, un juego desarrollado por el estudio Human Geat y que nos llega a Steam de la mano de Digital Streams, a la que muchos conocemos por ser la desarrolladora de Warframe. El juego será una especie de MMORPG Survival, con hasta 100 jugadores y 6 clases diferentes de personaje, cada una con sus habilidades y características diferentes, y que el juego tendrá muerte permanente. Pero ese no será el final, ya que al morir nuestro personaje podremos crear un descendiente, que mantendrá parte del legado de nuestro antiguo personaje y herede parte de la experiencia, las estadísticas y las ventajas que teníamos en nuestro personaje anterior. Y parece que además del PvP y la muerte permanente, encontraremos también mazmorras y jefes desafiantes a los que tendremos que enfrentarnos. Además, han dicho que el crafting jugará un papel muy importante, y que todos los objetos se podrán encontrar jugando directamente, y no desde la tienda del juego. Sé que a muchos de vosotros tal vez nos guste el estilo gráfico del juego, así tal vez demasiado sencillo y retro, pero sí que es un tipo de juegos que suelen tener su público, y si el gameplay es entretenido realmente y adictivo, puede ser de mucho éxito. Ya iremos viendo qué tal les va, y si pensáis que os gusta lo que veis, pues en su web podéis apuntaros para participar en la alfa. Y ahora nos vamos con Fortnite, que esta semana ha recibido su primera gran actualización y eventos. Sobrevivir a la tormenta nos trajo un nuevo modo de juego, donde tendremos que sobrevivir a enemigos cada vez más fuertes durante 3, 7 o 14 noches. Recoger suministros y construir nuestra base durante el día, y durante la noche defendernos de las oleadas cada vez más difíciles, con el modo de 14 días, que durará en torno a unas 4 horas de juego real. Pero lo mejor de la actualización es que han cambiado algunos balanceos y recompensas, y han traído nuevas formas de conseguir ese jugoso loot, con muchas nuevas recompensas por participar en este evento. Además, Epic trajo un pequeño regalo a todos los jugadores, ampliando nuestro espacio del banco y la mochila, que nunca están del todo mal. Se supone que Epic quiere que este sea un juego basado y centrado en eventos, con nuevos eventos saliendo cada X tiempo, y eventos populares que regresan mejorados. Así que bueno, veremos hacia dónde evoluciona el juego con los siguientes eventos y actualizaciones, pero la verdad es que en esta primera han conseguido redireccionar el juego en la dirección correcta. Así que iremos viendo los próximos eventos, y si realmente Fortnite consigue convertirse en ese free to play, que nos dé mucha diversión y muchas horas de juego. Y durante este fin de semana, los chicos de Ashes of Creation, ya sabéis, ese MMORPG con una pinta super chula, y que consiguió recaudar más de 3 millones de dólares en Kickstarter en un tiempo récord. Pues los creadores de este juego están en la feria PAX, y los visitantes han podido poner por primera vez sus manos en la demo jugable. Por el momento no es más que un pequeño aperitivo, una porción muy pequeñita de PvE y una pequeña arena donde enfrentarse a otros jugadores. Recordad siempre que este es un juego al que aún le quedan muchos años de desarrollo por delante, pero siempre está bien ver que ya va apareciendo algo al menos que se parece a un juego. Durante la feria hemos podido ver algo del funcionamiento del combate, que mezcla partes del tap target con combate dinámico. A mí me dio la sensación de que era una especie así de cómo funciona más o menos el combate en Guild Wars 2. No tiene autoataque y han creado una pequeña barra de combos que si realizamos el ataque en el momento preciso, realizaremos más daño a nuestro enemigo. Después de ver estas primeras imágenes, seguramente muchos esperábamos que las primeras fueran algo más impresionantes o más espectaculares, pero yo creo que el combate está muy bien para el estado sobre todo en el que se encuentra el juego, que aún es muy básico. Si el juego se desarrolla normalmente y como un juego normal, desde estas primeras imágenes al resultado final, el cambio debería de ser desde luego más que notable y muy apreciable. Así que bueno, no os preocupéis porque el juego ahora mismo tenga algunas animaciones y algunos modelados algo toscos, preocuparos realmente si el juego tiene estos mismos modelados y estas mismas animaciones semanas antes de su lanzamiento. Mi única pega y mi única queja tal vez sobre el combate sea la barra de combos, ya que igual nos hace estar más centrados en esa pequeña barrita que en ver lo que tenemos a nuestro alrededor, ver a los enemigos y todo lo que nos rodea. Aún así, esto como el resto de cosas del juego, de aquí a que salga pueden cambiar y pueden pasar muchísimas cosas, sobre todo con la opinión y el feedback que les dé la gente. Y ya sin más, creo que esto fue todo lo más interesante que nos dejó esta última semana de agosto. Espero que como siempre os haya gustado, entretenido y resultado interesante. Si fue así, dadle a like por favor y cuento con todos vosotros para la semana que viene. Un saludo, cuidaros y nos vemos.